Pero ¿qué habrá pasado entre ellos? ¿Qué habrá pasado entre ellos? Mira, algún motivo muy grande tiene que haber ocurrido para que ella se hubiera sentido motivada a matarlo. Tiene que haber alguna justificación, Héctor. Tiene que haber alguna justificación. ¿Estás diciéndole debí justificación para un crimen? No, no. No, no. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy perdiendo la cabeza. Tengo que ser inflexible. Para vengar la muerte de mi hermano. Y David, ¿qué piensas hacer si Cassandra resulta la asesina de tu hermano? Acusarla. Con todo el dolor de mi alma, acusarla. Lo juré ante su cadáver, Héctor. Lo juré ante el cadáver de mi hermano. Por encima de cualquier sentimiento. Tengo que hacer noticia. ¿Qué? Eso era lo que tenía. No estaba enferma ni se va a morir. Y yo que estaba tan segura. Y ahora vengo a enterarme de esto. Bueno, pero baja la voz que te pueden oír. Parece que fuera una fiesta, papá, porque van a ser un mocoso. Eso parece que es. Hubiera visto al señor Alfonso como hablaba. Que si su consentido, que si el rey de la casa, que lo va a tener todo, que todo será suyo. ¡No! ¡No! ¿Y ella? Ella no es hija de él también, no es hija de Ignacio. ¡Que te calles de una vez, mujer! Solo ha tenido los despojos, porque ni su nombre lleva. Ha sido criada como, por caridad, como una recogida. Bueno, tú lo hiciste a tu manera. Y hasta ahora has sido feliz de que ella sea como de la familia, de que luzca como una señorita. Y lo es. Lo es. Y tiene derechos. Si la otra no hubiera aparecido, toda la herencia sería de Ignacio y le hubiera dejado algo a su hija. Bueno, ya deja de hablar. Él está muerto. Y tú date por dichosa de que no se descubra quién lo mató. Bueno. Ahora. Tengo que prevenirme. Ella no se va a morir. Tengo que tomar medidas para protegerme yo y al mismo tiempo destruirla a ella. Yo tengo en mis manos cómo hacerlo. Sé cómo hacerlo. Me encontré con Ignacio y quedó mudo cuando le dije que iba a ser papá. ¿Y cómo sigue ella? Ay, mi amor, si supieras. Me tiene un poco preocupada porque últimamente le ha dado por llorar. ¿De veras? Está con una sensibilidad flor de piel, nerviosa, no sé, melancólica, sin querer salir del cuarto. Bueno, sí, yo sabía que eran los nervios. Yo se lo dije a ella que la había encontrado alteradísima. Mira, mi amor, ¿y qué se puede hacer, ah? Bueno, yo podría mandarle unos tranquilizantes, unos sedantes. Pero creo que lo mejor es que se vaya para un lugar de reposo por un tiempo. Tú sabes que se olvida un poco de la gente del circo y todo eso. Bueno, mi amor, ¿y por qué no se lo aconsejas tú, eh? Ah, bueno, está bien. Y hablaremos de eso cuando vaya para la casa. Ay, mi amor, te lo agradezco mucho. Oye, por cierto que te has olvidado del caso de la muchachita esa que te hablé, ¿eh? Pero ¿cómo me vas a decir que me he olvidado si yo te dije que fuéramos para allá cuando tú quisieras? ¿De veras? Claro. ¿Podemos ir hoy mismo? Por supuesto, hoy mismo, vamos. Ay, qué bueno eres, mi vida. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir ahorita, al correo, a poner estos sobres y a comprar algo de comer. Porque, ¿sabes? ¿Qué? Aquí mi gran jefe se acostumbró a que a esta hora, más o menos, vaya y le traiga algo para comer. Así que enseguida vengo. Oye, qué comodidad, ¿no? Bueno, te dejo aquí solito. Chao. Chao. Ah, Martín, ¿cómo estás? ¿Y Gema? No, salió un momentico, pero no te preocupes que ya regresa. Ah, ya. Por cierto, Manrique, ¿tú me has hecho algo con respecto a lo de mi separación legal? No, 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 todavía no. Te ruego que lo actives. Ajá. Te ruego que lo actives porque resulta que me encontré con Ofelia en la calle. ¿Cómo? ¿De veras? Ajá, por casualidad. ¿Y hablaron? Sí, pero hablamos un poco solamente. ¿Cómo está ella? Bueno, está... destrozada, no sé, la vi avejentada. Pero eso no sea el asunto. El asunto es que quiero que todo esto termine lo antes posible. Gema no tiene ni idea de la existencia en mi vida de una esposa y de una hija. Y no quiero que lo sepa hasta que todo esto se termine. ¿Adivina quién viene? ¿Quién, mamá? El doctor. El médico, el que se va a casar con la señorita Gema y el que dice que te va a curar, mi cielo. ¿Y viene para acá? ¡Claro! ¿Sabes que yo llamé a la casa, no? A la casona. A preguntar por Casandra. Y en eso me agarra el teléfono esta Rosaura. Que, por cierto, está con un carácter de los mil demonios, mija. Total, que no me dijo nada de ella. Pero eso sí, me dio el recado de que la señorita Gema dijo que si yo llamaba, me avisaran lo del médico. No te contentas, mi amor. No te contentas. Imagínate que ese hombre hiciera el milagro de que tú, tú volvieras a caminar. Ay, mamá, yo no sé para qué haces que vengan los médicos y yo no voy a volver a caminar. No diga eso. Mamá, vas a gastar un dinero, un dinero que no tenemos. ¿Qué dinero? Que a lo mejor ese hombre no nos cobra. Y si nos cobra, nos cobra poquitito. ¿No se va a casar con la señorita Gema? La señorita Gema no es mi mejor amiga. Y no me la quiera usted como que si fuera una hija, como que si fuera una hermanita. Eso no importa, mi cielo. No importa, hija. Ten fe. Ten fe. Y no pierdas nunca las esperanzas. ¿Mmm? ¿Qué? Vengo para que me deseen Chachipé antes de salir. ¿Qué es eso, mijo? ¿Chachipé? Ajá. Chachipé quiere decir suerte. Voy a buscar trabajo. ¡Ay! ¿Entonces, señor? ¡Chachipé, Chachipé, Chachipé, Chachipé! Miren, ¿dónde vas? Voy a ir a un hotel muy elegante. Yo pensé que me ibas a venir. Que tu amantísima esposa no te iba a dejar salir suerte. Bueno, pero ya ves. Aquí estoy. ¿Y por qué no te cambias y nos vamos a echar a la piscina? Bueno, Norma, lo que sucede es que yo no traje traje de baño. Ay, Ignacio, qué broma. Con este calor, ¿qué haces? Sí. ¿Sabes qué me provoca? ¿Qué? Lanzarme a la piscina sola y dejarte plantado por gas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú sabes lo que a mí me provoca? A mí me provoca lanzarme al agua, pero... Es un sitio mucho más privado. ¿Ah? Es que no es de los días en la costa. ¿Eh? ¿Te provoca el choque de semana por allá? ¿Y tu gitana? Bueno, mi gitana entonces se queda tranquilita en su casa. Sin moverse. ¿Qué me dices? ¿Te provoca? ¿Cómo estás? ¿Qué sabes de tu salud? Ah, estoy bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Y los análisis? ¿Qué resultado dieron? Bueno, no... No es ninguna enfermedad mala. Es... Es que estoy esperando un hijo. ¿Un hijo? Ajá. Mi hija y lo dices así con... Pero... ¡Ay, felicitaciones, mi amor! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría tan grande! Pero... Pero... Yo no la veo así. ¿Usted contenta? ¿Qué es lo que le pasa? No, no. No es que no esté contenta. Lo que pasa es que... Todo esto me ha agarrado muy rápido. Estoy así, un poco aturdida. Y bueno, he recibido muchas felicitaciones. Hay que ver. Una son de cal y otra son de arena. Yo hace poquito me encontré en la calle... Así de manos a boca con... Con mi esposo. ¿Sí? Sí. El hombre que... Que hace tantos años abandonó a mi hija... Y a mí. Para que tú veas... Bueno, una... Una cosa, una alegría, una tristeza... Una tristeza, una alegría, ¿ves? Y... Y bueno, así es la vida. Y... Ay... Ya. Mejor me voy a la cocina. Voy a la cocina. Voy a ver qué te traigo ahora. Entra un ratito, ¿sí? Sí, muchas gracias. Tengo algo calentando. Ya vengo, ¿eh? Ella vio a mi madre feliz. Junto al hombre que la amaba. Ay, santo Dios, santo Dios. Si... Si él me quisiera al menos. Si cambiara. Si pudiera llegar a quererme. Tal vez... ¡Chabores! ¡Casandra! ¡Casandra! ¡Qué pronto viniste a vernos! ¡Qué bonita está! Gracias. Ni que tenía que verlos. Quería... Quería saber cómo están. ¿Tú crees que puedan conseguir trabajo? Ay, ya yo conseguí empleo tocando en una orquesta de un hotel muy elegante. De allá vengo ahorita. Ay, me alegro, me alegro mucho. Por cierto... Allá vi a tu esposo. Estaba con otra señora y... No parecía un hombre casado.